Ayer tuvimos la Magna Asamblea Estudiantil, donde pudimos aprobar con éxito la convocatoria que realizamos. Ya tenemos fecha para las elecciones de la Federación Universitaria Local, van a ser el 9 de noviembre. Así es, ayer se aprobó un cronograma de actividades que lo hemos realizado con los miembros del Comité Electoral y mi persona. Se ha aprobado todo con normal tranquilidad, está aprobado todo ya en la convocatoria y se va a dar a conocer en las siguientes horas toda la publicación de la convocatoria como tiene que ser. Tener un requisito para ser miembro de la Federación Universitaria Local, tengan un promedio arriba de 51, que lamentablemente no hemos podido aprobarlo. Después, todo con total tranquilidad. No, lastimosamente ahí en ese mismo momento lo teníamos que, si se quería dar, se tenía que aprobar en asamblea, pero como no se pudo, ya no va a estar en la lista de requisitos. O sea que, bueno, un alumno que tenga menos nota puede acceder a... Así es, lamentablemente nosotros queríamos tener una representación verdadera estudiantil, pero no se pudo ahí, creo que estaba uno de los que dice que estudiantes, Juan Martínez, que no quería que se dé este requisito para ser full, ¿no? Es una nota mínima para tener en la ficha académica como cualquier estudiante normal y lo que se quería como comité es que tengamos una verdadera representación estudiantil. Es decir, que verdaderos estudiantes que sí estudien, representen a la Federación Universitaria Local. Sí, tuvimos que hacerlo en el menor tiempo posible. Tienen, si no me equivoco, hasta el... Hoy estamos en 7, creo que hasta el 20 para presentar sus papeles. Ya se lo va a dar a conocer en las siguientes horas la convocatoria completa. Hemos tenido también un aporte significativo de la población estudiantil, que es que la campaña, todas las campañas se realicen de manera amigable con el ambiente. Entonces, va a ser uno más de los requisitos que va a ser contemplado ahora.